Sabes bien que yo te necesito Siempre te amaré, cada ratito Espero verte a ti, te esperaré hasta el fin Te quiero Es así lo que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte a ti Te esperaré hasta el fin Te quiero Ven que te quiero No puedo vivir sin tu calor Ven te lo ruego Si vienes tal vez Podrá renacer nuestro amor Es así lo que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte a ti Te esperaré hasta el fin Te quiero Te quiero Es así lo que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte a ti Te esperaré hasta el fin Te quiero Oh ven que te quiero Oh ven que te quiero No puedo vivir sin tu calor Vente lo ruego Si vienes tal vez Podrá renacer nuestro amor Es así lo que no quieres ver Es así lo que no quieres verme Es así lo que no quieres verme Te quiero Te quiero Te quiero